Música Muy buenas tetes y no señoritas solvenca y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vengo con el último de los 3 sorteos de Warface que haré estas vacaciones Este último sorteo es de 10 Mega Big Boosters de 3 días cada uno Perfecto para acabar de apurar los días de vacaciones subiendo el nivel ahorrando Warface Dollars y demás Y que tenéis que hacer para participar y poder ser uno de los 10 ganadores de los Big Boosters Pues como en los anteriores sorteos entrar en el link que tenéis aquí en la descripción de este vídeo Ponerme vuestro correo correctamente por favor que si no podré enviaros el código si resultáis ganadores Entonces suscribiros y compartir el sorteo en vuestras redes sociales con los enlaces que tenéis aquí Ya sabéis cuantos más envíos se apunten a través de vuestros enlaces en redes sociales más números tendréis de ganar Y a los ganadores os enviaré el código vía email por ello que digo que es tan importante que pongáis correctamente vuestro email Y también recordaros que las multicuentas no están permitidas Finalmente comentaros que el sorteo estará activo hasta este domingo día 27 a medianoche en hora española Ya chicos dicho esto mucha suerte a todos espero que os haya gustado que estáis pasando unas grandes vacaciones Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao